Bienvenidos a Cuchinare, soy Bernarda Yudica Y hoy les hago estas hamburguesas de centolla que son imperdibles Todo esto después del corte, no te vayas Cuchinare Bienvenidos nuevamente, como ya les dije antes Vamos a arrancar con estas hamburguesas de centolla que son una fiesta imperdible Acompáñame a la heladera, te voy a mostrar la centolla Yo voy a agarrar una que ya está limpia y lista para usar Lo hacemos más rápido Esta es la centolla Es un crustáceo que es muy linda, esta es esta cocida Porque cuando no está cocida es más marroncita Es como la langosta, el cangrejo, esa onda Pincha un poco, tenés cuidado, tenés que tener muchísimo cuidado Pero mirá lo enorme que es Es divina Es un poquito difícil de conseguir porque normalmente es en el mar frío Entonces está del otro lado Pero igualmente se consigue Si vos no llegás a conseguir centolla Lo podés hacer con lo que vos consigas Si conseguís langostinos, lo podés hacer con langostinos Con cangrejos, langostinos, lo que vos quieras Eso normalmente se encuentra mucho en el barrio chino Hay mayor cantidad de variedad Pero si tenés ganas de buscarlo estaría buenísimo Para limpiarlo vas a usar una de estas Una pinzita de estas Le vas a sacar una pata Con cuidado, sin pincharse Un poquito te vas a pinchar igual Pero tampoco vas a sufrir No, es que es la muerte Lo corremos ¿Y qué vas a hacer? Lo ponés ahí Este es el de las nueces Ahí te sale la columnita vertebral Como si fuese el calamar Como ya les había mostrado Que limpiamos el calamar Y le sacábamos esto Y después es cuestión de sacar la carne Empujamos por ahí Y acá Mirá Pero mirá como te sale todo Ahí está ¿Ves? Esto lo tirás porque ya no te sirve Lamentablemente No, porque es la cáscara sin nada Y este es el relleno ¿Sí? Esto es carne pura A esto le ponés limón Un poquito de sal Y te lo comés Y es una fiesta Perfecto Yo esto lo voy a guardar Además rinde un montón O sea, imaginate que esto Es una bocha Y vas a hacer hamburguesas Para un batallón Todo frío Vamos a usar ¿Sí? Hoy No voy a cocinar Ni la cebolla Ni la cebolla verdeo Ni nada Vamos a agregar todo frío Lo único que vamos a hacer Es desmenuzar un poquito La centolla ¿Ves? Acá te salió Sale la pata entera Divino O sea, no te pasa todo el tiempo De que no te frustres Si te llega a pasar De que no podés Sacar la pata entera No es muy grave Entonces lo desmenuzamos Un poquito con la mano Ya que estamos usando Un producto que es como Un poco más elevado Que cualquier otro De los mariscos Que estamos acostumbrados a usar Lo que vamos a hacer Va a ser Dejarlo también Un poquito más grande Como Que se siente Que no sea un picadillo Entonces Desmenuzamos ahí Entonces Como ya te dije Con la anterioridad Si no tenés Entolla Porque no encontrás Porque es Imposible No entró O lo que sea Lo podés hacer Con langostino Lo podés hacer Con No sé Camarones Lo podés hacer Con pescado Con cualquier pescado Ahí no importa Eso lo podés hacer Está buenísimo Encontrar esto Porque es como Darle también Una vueltita de rosca Algo como Normal Como una burguesa ¿No? Le ponés un toque más Bien Vamos a poner Estos ya están más chiquitos Los ponemos todos Los pedacitos más grandes Y cortalos un poco Los que ya están más chiquitos No Pero es con la mano Así mirá Súper sencillo Y la cocción Es como una cocción De agua muy hirviendo Bien hirviendo Con un poquito De sal gruesa Entrás Cuando cambia de color Como el color que vimos Así bien naranja Ahí lo sacás Y lo ponés en agua fría Con hielo Le cortamos la cocción Porque si no Se sigue cocinando Y estas cosas Como las langostas Y los cangrejos Y eso Que son productos Que realmente Le tenés que tener Muchísimo cuidado Porque son caros O sea Son más bien caros Como el pulpo Tenés que tener Muchísimo cuidado Y tratarlo Como corresponde Todos los productos Pero a estos Le tenés que dar Un poquito más de importancia Porque si no Es un garrón Imaginate si te pasa Una centolla Y te sale una fortuna Yo me muero Vamos a colocar Cebolla morada Le vamos a poner Acá Vos le podés poner Lo que vos quieras En realidad Yo le pongo las cosas Que me gustan a mí Le vamos a poner Un poquito de cebollita De verdeo Le vamos a poner Un pirín De aceite de ajo Que es mi favorito En el universo Poquito Porque como el ajo Está crudo Igual después se cocina Pero el ajo Está crudo Entonces Si no es como muy fuerte Y la idea Es tener Cosas que no No opaquen El gusto De la centolla Quedé suavecito Le vamos a poner Perejil Picado Me encanta el olor Le vamos a poner Sal Por supuesto Ahí va Le ponemos sal Le vamos a poner Un poquito de pimienta Y le vamos a poner Un poquitito De ralladura de lima Como para que le dé Un Una frescura Mostaza Que también Son súper ricos Está buenísimo Porque por ahí Mordés la centolla Con un poquito De Cosas de mostaza Y queda Divino No tenés los granos Mostaza Le ponés mostaza Como una cucharadita De la que usás Siempre para Y le vamos a poner Un poquito De salsa inglesa Normalmente La salsa inglesa Se usa para las carnes rojas Para las carnes en general El pollo Eso No se usa mucho En los pescados Pero en este caso Queda muy rico Así que Animate A usar La salsa inglesa A usar las cosas No solamente Quedarte siempre Por ahí En lo más Normal Y lo que estamos Más acostumbrados A usar Y le vas a dar Una vueltita Mucho mejor Después de Que le pusimos Todo esto Vamos a poner Lo que normalmente Le ponemos A las hamburguesas Que es Le vamos a poner Huevo Para que tome Para que no se desgrane Todo Y le vamos a poner Pan rallado El pan rallado Lo va sirviendo Entonces Vamos ahí Está buenísimo Porque el color Queda re lindo Y a la vista Está buenísimo A mí me gusta Eso de los colores Y eso queda Súper lindo Le vamos a poner Un poquito De pan rallado Por eso Lo vas hirviendo Siempre Hay una receta Pero a veces Te toca un huevo Más grande Te toca un huevo Más chiquito Entonces Tenés que ir hirviendo Ahí va Esto está todo frío Porque no usé nada No necesito De mandarlo A refrigerar A la heladera Así que directamente Te podés poner A hacer las hamburguesas No hay ningún problema Yo en este caso Tengo Un molde de hamburguesas Porque soy un poco caprichosa Y me cumple los caprichos Para el armado De las hamburguesas Tengo esto Que es Muy bello Y nos encanta Y les voy a enseñar Un truquito Vamos a agarrar Estos folex Que es un pedacito De Es un separador Lo vamos a poner Y le vamos a poner Relleno ¿Para qué? Para después Cuando lo damos vuelta Sacamos la hamburguesa Y queda Y las vamos a hacer Bien poderosas ¿Ok? Que se cargue bien Que queden bien armaditas ¿Sí? Es la idea Ahí va Y después Con la tapita Uno presiona Después lo damos vuelta Sacamos Y No se despega Ahí va Y te queda divina Después que le pones Separador Y la otra ¿Ok? Pero mirá Quedan bien 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 gorditas Y están buenísimas ¿Qué vas a hacer? Mientras yo voy haciendo otra más Te voy a explicando Lo que vas a hacer después Que eso yo ya lo hice Vas a Las vas a congelar ¿Sí? Las vas a poner al freezer ¡Pum! Que se congelen Bien 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 congeladas Y después las vas a poner En la heladera ¿Qué va a pasar? Te van a tomar Un montón de cuerpo Entonces después Cuando vos las pases Por la harina Por el huevo Por el pan rallado No se te van a desarmar ¿No tenés hamburguesera? No te hagas ningún problema No pasa nada Yo te voy a mostrar Me voy a poner un poquito de harina Si no se me pega tanto Y agarrás la pentolla Con todo Podés hacer el tamaño Que vos quieras Ahí está Divina Vamos a hacer un espacio No quedan iguales No, obviamente No voy a hacer tan hipócrita Deciré ¿Quedaron iguales? No Ni aparo Y el relleno que sobra Lo guardamos en la heladera Y esto al freezer Como ya habíamos quedado Vamos a usar Harina Que la tenemos acá Que me quedó ahí La mano marcada Esto lo vamos a Poner un poquito Para el costado Harina Primero Después vamos a usar huevos Ahora los vamos a condimentar Y El panko O pan rallado Yo elegí panko Porque está bueno Me gusta Pero si tenés pan rallado Lo que tengas en tu casa Le ponemos los huevitos Acordate que El relleno O sea Las hamburguesas Ya están condimentadas Pero siempre al huevo Ponenle un poquito de sal Un poquito de pimienta Un poquito de amor De amor y cariño Así queda más rico Le podés poner Como Como si fuese Una milaniza Que le ponés Un poquito de aceite de ajo Le ponés Perejil Si querés Ahí te dejo Te dejo ser libre Te dejo ser libre Y hacer lo que quieras Ponemos pimienta Un toque Le ponemos sal Como dijimos antes Que vamos a hacer Harina Huevo pan rallado Harina Huevo pan rallado Harina Huevo pan rallado Y listo Si Vamos por la harina Le sacamos así El excedente De harina La vamos a pasar Por huevo Todo bien embebido Y después Vamos con El pan rallado Perfecto Ahí vamos con uno Vamos a hacer la otra Voy a hacer un poquito De orden Me voy a lavar las manos Y después Ya empezamos a cocinar Y terminar nuestra receta Vamos a cocinar Nuestras hamburguesas Mientras se calienta Bien la sartén Porque la idea de esto es Que se dore solamente El pan rallado Se cocine el huevo Y se dore El pan rallado Después Se va Para La guarnición De nuestras hamburguesas Voy a tener Una rúcula Lavadita Divina Y el mito Habla de vidrio Que está buenísima Si tenés la oportunidad De comprártela Hacelo Porque es un caño Y es súper higiénica Le ponemos Ahí Y le vamos a poner Palta En este caso Es todo verde Queda buenísimo Está bueno Con esta mitad Vamos bien Ahí va La sacás De Su cáscara Y si querés En la misma Lo podés cortar Y si no En la tabla Ahí va Lo ponemos En la ensalada Voy a ponerle aceite A la sartén Lo ponemos Ahí Divina Y esto lo vamos a condimentar Porque ya Ya está Tiene acá el cilantro Le vamos a poner el cilantro Queda buenísimo el cilantro Las ensaladas No es normal Tampoco No hay muchos lugares O en las casas Y eso Que le ponen cilantro A las ensaladas Y quedan realmente muy ricos Así que créeme Probalo Que queda espectacular Le vamos a poner sal Ahí va Le vamos a poner Un poquito de jugo de limón Y le voy a poner los cherries Como estos cherries son chiquitos No los voy a cortar Si son más grandes Si Pero en este caso Son más lindos Así como quedan Grandecitos Y está bueno Estar comiendo Y en el medio Encontrarte con un El que se explote Queda re rico Queda re lindo Y vamos a poner Nuestras hamburguesas Porque ya lo estoy Oliendo El aceite Lo vamos a correr Y vamos a poner Una hamburguesa ahí Vamos a esperar A que nuestras hamburguesas Se cocinen La ensalada La vamos A mover un poquito Ahí va Ya le pusimos el limón Le pusimos la sal Nos falta El aceite de oliva Ahí va Le ponemos Un poquito De pimienta Para ponerle Un poco de onda Y listo Ya está Yo voy a acomodar Todo Voy a armar Todo para ya Terminar nuestra receta Del día de hoy Y lo único Que nos falta Es en plato Apagamos el fuego Porque ya están Nuestras hamburguesas Antes de emplatar Le quiero mandar Un beso A las hermanas Arana Muy grande Y a Lucio También Les mando un beso Muy 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 grande Muchas gracias Por ver todos Los capítulos De Cuchinaria Me hacen sentir Muy bien Bien Vamos a emplatar Nuestras hamburguesas Esto lo voy a hacer así Así no chorreo Ponemos las hamburguesitas Ahí va Con esto ya va a estar bien Porque si no es Un montón Un montón Un montón Y le vamos a poner La ensaladita Tratemos siempre De que cuando ponemos La ensalada Este todo Porque Si no Es como una estafa Servimos ahí La ensalada Ahora limpiamos El plato Genial Miren lo lindo Lo rápido Y lo fácil Que fue hacer Este plato Lo único Que nos queda hacer Obviamente Es probarlo A ver A ver Muy rico Además Rápido Y fácil Yo los despido En otro programa Más de Cuchinare Muchas gracias Por estar ahí Nos vemos Más de Cuchinare ¡Gracias!